¿Cómo están mi gente? ¿Cómo cojones han estado? Señores, vamos a ver qué artista, ¿no? Ahí de la nueva, artista nuevo, artista que está empezando independiente, ¿saben? A ver qué artistas nos han recomendado en el día de hoy para esta sección. Vamos a ver si tenemos suerte y encontramos a esa joya que tanto andamos buscando, pero nunca encontramos. Vamos a ver. Se llama Key Brian, Key Brian, Key Brian Fitzharris. Key Brian Fitzharris, Key Brian Fitzharris, Key Brian Fitzharris. Me tiene enfermo, o sea, está enfermo, ok, ok, vamos a ver, vamos a ver. Ok, oye, en verdad está bien, está bueno, esto es reparto, ¿no? Esto es el género cubano, ¿es o no? Sí, 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 ya sé, ya sé, ya, ¿sabes? Ah, ok, son artistas de, 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 son de Cuba. Me tiene medio enfermo. Me tiene medio enfermo. Me tiene pinta a hacerlo rico. Lo de lo rico. Ella me tiene medio enfermo, medio enfermo. Mira, 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 mira el morenito, mira el morenito, mira, 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 cómo se quiere. El chato es el flaco. Me dio enfermo. Me dio enfermo. Enfermo. Están enfermo del chungo virus, ¿no? Les dio el chungo virus, ¿sabes? Parece ser, ¿no? Oye, pero está bueno, tienen talento. Cantan bien. Ese, sí, sí. Ok. Ok. la vacuna bueno que el género este es muy diferente sabes como que un flow super diferente el reparto es no como que entonces está hablando de que están enfermos de una chica y que están todos enamorados y todos los que suben ahí las latinas la tienen hasta el piano ahí viendo todo lo que hace no están enfermos en un laberinto sin salida haciéndolo haciéndolo en un laberinto sin salida haciéndolo haciéndolo oye pero está bueno está bueno me gustó me gustó es que es un género muy diferente qué le pasó qué le pasó a que la vacuna el chungo virus qué le pasa a que la vacuna está medio chungo está bueno está bueno está bien ok ok oye estuvo bueno estuvo bueno la loca aquella los tiene enfermo del chungo virus les dejo el link en la descripción del vídeo vayan a de vayan a darle la vacuna sin mí